Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al nuevo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy traemos Ángel y yo, porque Ricardo, tenemos que decir, es despectivo fuera del aire. Ustedes piensan que es un buen tipo, que el astro de big, güey, la verga. Pero no, nos pusimos estas playeras tú y yo porque era una ocasión especial, porque era un episodio diferente. Porque estamos de vacaciones. Porque estamos de vacaciones y entonces decidimos, si vamos a hacer un episodio en el que hablemos de selecciones, vamos a aportar una playera de selección. No es de selecciones. Sí. Bueno, de continentes. Hermano, no es lo que era selección. Ni siquiera subcontinentes, porque va a ser Sudamérica contra Europa. Sudamérica no es un continente. Entonces son de confederaciones. Exactamente, un duelo de confederaciones. ¿Podrías explicar por qué traes esta chingadera puesta? Pues porque yo no tengo playera de fútbol. Pero aquí hay. No tengo. No se la quiso poner, gente. Perfecto, estamos viendo el tipo de actitudes, ¿no? Cómo se está rehusando. No tengo. ¿Y te acuerdas cómo me hizo? Me clavó los ojos. Entonces decías que no me lo voy a poner. ¿Entiendes? Así le hacías. Pero bueno, explicando un poquito la dinámica, porque está, está complejo, ¿no? Tratar con gente como él. La dinámica que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a hacer un once contra once. Una alineación contra otra para ver cuál es la más chingona, cuál es la más buena. ¿Cuál es la más vergas? ¿Cuál es la más vergas? Pues es lo verga, la moto en su entrepierna, medio su vape de menta. Ahorita en estos momentos ¿qué estarás haciendo? Rezando. O sea, en estos, en este preciso momento, no sé qué día de la semana va a salir, primos, porque estamos de vacaciones los tres y ahorita nos estamos rascando los huevos. Bueno, yo, Rick y yo nos estamos rascando los huevos. Sí. Padilla anda tragando frijoles. Gracias, señor. Me voy a... En estos momentos, primos, estoy de misiones. Eh, qué puto despectivo eres, cabrón. No, güey. Sin mamar, o sea, no te voy a decir una mentira. Ricky fue conmigo a ese mismo lugar en el que estoy ahorita y se traga bien. A mí mismo van los frijoles, güey. No, pero neta, no trajábamos tanto frijoles. A mí me cae. O sea, bueno, tortilla, güey. Sí. No, mames, acuérdate de los michiotes que eran como el chamorro, pero con una preparación poblana. Sí. No, mames, pero luego la tortita de camarón es lo más escuroso que he probado. Eso sí, ese día no voy a comer. El día viernes, a lo mejor puede que esté saliendo esto en viernes de... El último viernes de la cuarentena. Viernes santo. Viernes santo, el día que fallece nuestro señor. Ese día no se puede comer carne y entonces ese día se comen mariscos y allá hacen tortas de camarón seco y son muy frescos. De camarón seco de río. Qué puto asco. No mames. Esas sí son horribles, pero de ahí afuera, la neta, no me cuesta el tema de la comida, pero todo lo demás, pues claro, es pesadísimo. La neta está verga. Que vayas, güey. Voy a reencontrarme conmigo mismo, definir temas sobre mí, sobre mis cosas, qué hago. Sin mames, sin mames, si rezas todo el puto día. Nah, o sea, la neta, digamos, la dinámica es... Te levantas. Te levantas temprano. Es que tienes diferentes actividades. ¿Dónde duernos para empezar? Ahí te va. Hay... A donde vamos se llama Kixtla, Puebla. Y hay un campamento. Y es un... No, no, no. Es un pueblito, por decirte algo como, no sé, güey, un pueblito como mágico, así el típico pueblito con su iglesia al centro, pero... O sea, mini a la verga, de que mil habitantes. Sí. Y entonces hay comunidades alrededor. O sea, pero alrededor en la pinche sierra, o sea, vete a la verga, haces dos horas en llegar a Kixtla, ¿me entiendes? De Puebla. O sea, está Puebla, la ciudad de Puebla, y haces dos horas en llegar a Kixtla. Es en la sierra, cabrón. Y, güey, llegas a Kixtla, que es como la cabecera central, como le dicen, y te mandan a comunidades que, pues, esas son, pues, así de subiditas sin estar pavimentados, en donde en muchos lugares ni siquiera hay luz, cabrón, y cosas así. Entonces duermes. Cuando nosotros fuimos, nos tocó en un consultorio médico. Un consultorio médico que no lo estaban utilizando. Ahí dormimos. Puto miedo, güey. Entonces era como un consultorio grande y dormíamos en el piso, en sleeping bags. Y un güey... Se pegaban todos, ¿no? Sí, dormíamos pegadito. Pero muchos duermen. Está bien chiquito, era... No mames. El doble de este cuarto. No, hombre, güey. Sí, no estaba tan chico. Ah, bueno, sí, de lo mejor sí. El doble de este cuarto, y luego hay otros que se duermen en una de las iglesias. Pero está limpio el suelo y todo. Sí. O sea, lo limpio, pues. Sí. Está con polvo. No, pero sí se limpia. O sea, se limpia, pues, pero sigue sucio. Sí, claro. Ok, ok. Y otros duermen en iglesias, otros duermen en escuelas. Y lo que haces, te levantas en la mañana y haces el visiteo, que vas a las casas, como a platicar con la gente de allí. Haces misa, a lo mejor, en tu propia comunidad, con los niños, juegas fútbol. Y luego en las tardes vas y haces actividades al pueblo, a la cabecera central. Solo sirves a limpiar y así. No, no, no. No. O sea, más que nada. Ir a construir casas, güey. Este. O sea, casi siempre la función o la actividad del misionero, pues, es ir a predicar el evangelio. El evangelio. La palabra de Dios. Entonces, tú vas a las casas y ya, pues, entras y echas una pinche oración, lo que quieras, y ya te sales, güey. O te quedas platicando muchas veces con ellos de sus pedos porque ellos te admiran, güey. O sea, ellos admiran. ¿Te llevas tu hijita? No, te dan de que tu Biblia y cosas así, te dan un morralito. ¿Cómo sabes cuál leer? Porque ahí te van diciendo. O sea, de que hay como siempre, pues, un padre como encargado de ti. Te dice, el evangelio de hoy es este. Entonces, tú vas con un cuate. Agarro, te agarro a ti. Tú y yo íbamos juntos, creo. Te agarro a ti y vamos a las casas. Llegamos. Hola, somos misioneros. Podemos entrar con ustedes. Y, güey, se cagan de la emoción. No, mames. Ya llegaron los misioneros. Qué chingón. Les mama, güey. Pasan y entonces hasta ellos mismos te dicen. Ay, ¿puedo rezar yo? Y ellos te empiezan a hacer oraciones. Son súper católicos, güey. Y luego te quedas platicando. Oye, ¿y sus hijos? ¿Cómo están? ¿Cuántos tienen? No, no. Se fue al extranjero. Ah, platico. Piquenme luego de que, oigan, pues, les queremos contar esto para que nos den un consejo y así. Cosas bien culeras. Y cabrón, güey. Y lo más chingón, la neta, para mí es las noches, güey. Es pasado de verga porque obviamente no tomas ni nada ni con niñas, pero todos se ponen a fumar como pinches locos. O sea, no como pinches locos, pero es que neta, güey, estás en la pinche sierra, güey. Pinche clima, neta, menos dos grados. O sea, estás hipertapado y te prendes un boro, güey, sin mame, en la pinche sierra y es pasadísimo. Una fogata sin señal, una bocinita, güey. No tienes nada de señal. Nada. Ni el teléfono traes, güey. No. Una fogata, güey, música de fondo, cabrón. Muchas veces hasta pinches rolas religiosas que son cabronsísimas y te pones a diptoquear con tus cuates. Neta, enfermo, güey. O sea, te abres. ¿Te acuerdas ese día? Neta, todos chillando y así. Sí, güey. Bien cabrón. Y una vista en ese pueblo que nos tocó enferma, güey. Así pinos pasados de verga. Está muy chingón. Y luego cierras regresando a la ciudad. Bueno, vas a la Ciudad de México el último día, la Nahuac de Ciudad de México. Y ahí hay una mega misa que es con todos los misioneros de juventud misionera de todo el país que son, no te mamá, unos tres mil, cuatro mil cabrones en la misa. Una misa así enorme. Y se ponen al final a cantar. ¿Qué tal, güey? Te lo juro que sientes. Aparte vienes como pleno, güey. Las mejores quitan. No, güey, no mames. No mames. Güey, es que le estás haciendo así y te lo juro que casi me picas el ojo. ¿Cuándo regresas? El domingo. El domingo como a las cuatro de la tarde no va a estar por aquí. Va a estar puteadísimo. Pero bueno, más o menos eso es un poquito. Ya cuando regrese les contaré cómo me fue. Voy a llegar muy diferente, muy quemado yo creo. Ojalá y te sirva. Un detox de una semanita. Para el tema del álbum. Nunca, nunca había salido una semana. Nunca. Pues sí, hasta se llevó a poner pedo solo, güey. Sí. A través de una computadora. Sí. No les dije que en diciembre. No dejé de tomar en diciembre como veintiséis días. No. Ah, no. ¿No brindaste en año nuevo? No. ¿Sabes qué hice en año nuevo? Me dormí temprano a las doce veinte porque a las tres de la mañana me tuve que levantar para llevarlas al aeropuerto. No tomé. Nada. No te creo. Está bien. ¿Tú la querés? Por supuesto que no, güey. No necesito su aprobación. ¿No te acuerdas que nos contó que tiene un tío que le gusta echar sus tragos con él? Ah, sí. Fatilla. ¿Y eso qué o qué? Pues con él te lo echas. Pero él no fue a esa vacación. Y de mi tío no vas a decir que es alcohólico, eh. No, pues no. O sea, no por decir eso. Porque tú seas no significa que tu tío sea. No, pero puede ser que sí. ¿Sabes? O puede ser que no. O puede ser que no. Pues a ver, el alcoholismo es hereditario, cabrón. Y no que mi abuelo fuera alcohólico, pero pues sí le fascinaba el vino muy, cabrón. Sin mames. O sea, yo creo que sí tomaba unos cinco días en la semana. Y mi tío si pudiera, cabrón, también. Y a mí, ¿no? Pues güey. O sea, sí es de cuidarme. Sin mamar, pues. No está gracioso, pendejo. Sí es hereditario, güey. Sí estaba cabrón mi abuelo. Pues sí lo traes en tus venas. Eso es así. Es un planeta que sí le puso a tu pene. Pero tú que es hereditario, güey. Sin mames. O sea, ¿verdad que sí, Doc? Ese pedo sí es hereditario. El alcoholismo es hereditario. Hereditario sí. Es la pinche, es el pretexto más pendejo, güey, de los alcohólicos, güey. No, güey. O sea, tienes tendencia. Claro. Y también muchos porque son conductas aprendidas, güey. O sea, porque tú ves y pues se te pega, güey. O sea, por ejemplo, si ahorita te corto una vena y chupo la sangre, me vas a ver a bacalao. Pues tiene que pasar 48 horas desde que tomé. Ajá. Ya no han pasado. No han pasado. A lo mejor si te sabría, Bacardí. Qué asco de persona soy. La verdad es que sí. Pero bueno, ahorita ya en estos momentos ya estás curado, hermano. Señor. Ya vas a estar curado. Señor, intercede por él. Señor, si en tus enojos decides castigarme. ¿Cómo es ese poema de José José? ¿No te acuerdas? Ah, sí. Pasó. No mames. No lo pongas. No, no, no voy a poner el video. No. José José poema al cantante. Una mierda así. Cuando perdió la voz. Cuando dejó de hablar, José José dijo esto. Te lo pido, señor. Si en tus enojos decides castigar al que ha cantado cuando haya quebrantado tu ley santa, haz que le ahogue el llanto de sus ojos. Haz que padezca triste y desolado. Siembra brojos debajo de sus plantas. Ponle canas y arrugas en la frente, pero déjale voz en la garganta. Porque bien sabes tú, Dios providente, que aunque todo lo sufra humildemente, ya no podrá vivir si ya no canta. ¿Cómo se ve que tomaste clases de oratoria, Padilla? Qué culero. Tú sí fuiste contratado. Tú sí competiste, pues, en el mundo, ¿no? En el mundo, no. Competí a nivel nacional, hermano. Desafortunadamente nunca conseguí el primer lugar. Una tristeza. Una tristeza. Llegué a la final, pero nunca conseguí el primer lugar. Y era de poesía cuando llegué a la final. Justamente como esta de José José. Es una tristeza eso, güey. Pobrecito que se quedó sin cantar. Pero bueno, primos, ahora sí. Vamos a armar este once inicial. Como les comentábamos por aquí, es un once entre Europa contra Sudamérica. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir sacando solamente jugadores de este siglo. Del 2000 para acá. Siglo XXI, o sea, güey. Solamente, primos. Solamente siglo XXI, primos. Empezaremos con Europa. Nosotros aquí, en la base, vamos a ir filtrando para ver jugadores por posición. Candidateamos tres o cuatro que veamos que son los más top. Y después de eso, damos la conclusión de quién es el inicial. Pero en la base, esa madre no trae información buena, güey. Vámonos a otra. Vámonos a Wikipedia. Traemos, escuchen por favor, primos. Traigo aquí filtrado que solamente jugadores nacidos entre 1970 y el 2000. O sea, son 30 años. Y ya con eso tenemos, o sea, ya es un filtro importante. Y todavía hay cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco jugadores en la base. Tadda, güey. Entonces, vamos a proceder a poner que necesitamos porteros. Imagínate, estás en el antro, liándote una niña. Y te dice, no, pues tú, ¿qué haces? Y le susurras. Tengo un podcast de fútbol. Toco la guitarra. Y tengo una base de datos. En ese momento, güey, la besaste. Moisés abrió los mares, Tadda y se ves campeón. Clonaron a animales. No, mames. No, no, no. Me faltó decirle que le digas. Tengo una base de datos con más de cinco mil jugadores. Ahorita en porteros traemos cuatrocientos setenta y cinco porteros. Pero creo que podemos filtrar por tema de nacionalidades también para ir viendo, pues ya países más verga, ¿no? Alemanes, españoles, más italianos. Argentinos. No, porque solo es europeos. Ah, ¿solo europeos ahorita, hermano? Inglés, pues belga. Porque traemos a un... A un belga, güey. Posible candidato. Y creo que, no sé... ¿A qué divin? A Kevin De Bruyne. Francés. Y... No, pues a Courtois, cabrón. Porque vamos a ir posición por posición. Y bueno... ¿De Bruyne? Una de esas sí puede entrar. Danés. Por aquí, chequen aquí con lo que estamos viendo en la pantalla. Si es que ustedes están haciendo pendejos, jugando FIFA o haciendo otra cosa, para que vayan viendo cómo funciona esto. Traemos ciento treinta y seis candidatos. Miren. Yo les voy a ir dando nombres. Y aquí Pato va a poner en la pantalla los tres candidatos finales para la competencia. Iker Casillas, Buffon, Neuer, Bartés, Valdés, Ter Stegen, Courtois, Lloris, De Gea, Pepe Reina. Creo que... A ver, Neuer es uno, ¿no? Obviamente. Neuer, Neuer, Casillas y Buffon. Yo creo que son esos tres, ¿no? Neuer, Casillas, Buffon. No sé si Ter Stegen... No, yo creo que... Entra antes, Courtois. Courtois entra antes o Black. Por ahí podrías, digamos, estar más o menos. Yo creo que Courtois antes y que Casillas, ¿no? No, es que Casillas es campeón del mundo. Y dos veces de la Eurocopa. Y capitán, no, mames, no. Iker, Buffon y Neuer. ¿Con quién nos quedamos? Yo creo que... ¿Cuántas Champions tiene? Una. Una. ¿Iker? ¿De 2002? No, dos, tiene dos Champions. O sea, ganó la de 2002. Sí. Y la de... La de 2014. Iker ganó dos Champions, sí. Nah, yo me quedo con Iker. Hoy sí todavía por encima. Sí, ganó dos. Sí, está muy cabrón eso. Y en 2002 fue cuando en esa Champions entró de cambio, ¿no? Entró de cambio, güey. No, esa no es la del 99-2000. No, esa sí no sé. No, no, no. Es la de contra el Everkusen. ¿A poco sí es cuando entra de cambio ahí? Sí. Y bueno, y la del 2003-2014, que también... Que le mete un gol como picadito o Godín, ¿no? Sí, sale muy mal. Que fue como que entró un gol y salió mal. Buffon, Casillas o Neuer, yo me quedo con Neuer. Yo también. Sí. ¿Tú también, Neuer? Yo también. A ver, ¿no creen que hasta cierto punto... Ochan sí nos tocó verlo, pero Buffon está... ¿Infra? ¿Sobre? No. Nada. Infra. ¿Infra? Sí, está infra. Infra, güey. No mames, ese güey... Te lleva a los parros ojos cuando... Segundo lugar en balonero. Segundo. En el 2006 se lo robó Canavaro. Robó. Asqueroso. Sí, ¿por qué? Pero, ¿por qué robó? Era para que lo ganara Buffon, cabrón. Neto, Canavaro no mames. Era una... Bueno, es que también ahí estaba todo el tema de la pinche Juventus y su cagadero de... De la maño. Del descenso y de la maño. Pero sí, mira. Fueron 173 puntos en ese año para Canavaro, 124 para Buffon. Y luego 121 para Thierry Henry, güey. Henry fue una vergota. Y luego... Thierry Henry... Thierry Henry, no mamadas. ¿Cómo no? Nunca ganó un balón de oro, güey. Pobres. Y en el... ¿Se lo robaron también? También, ¿verdad? ¿En qué lugar? Hubo uno que quedó en segundo lugar en el 2003. Nerveth, güey. Obviamente era mejor Enrique, ese cabrón. Nada más que ganó ahí la Champions. ¿Nerveth? La Juventus, sí, exacto. Güey, la Juventus, ¿cuánto llevan sin ganar una puta Champions? 2003, ¿no? No. Perdón, perdieron la final de la Champions contra el Milan. La última vez que ganaron una Champions fue en el 96, 95. Una mierda, sí. No te mames. Una mierda. Es el equipo que más finales ha perdido en Champions. Bueno, Neuer ponemos como defensor central. Vámonos, digo, como portero. ¿Defensa central o lateral derecho? Defensa central. Defensa central, ¿no? Aquí podemos candidatear a más porque vamos a tener a dos. Creo que de nacionalidades, ¿quieren que agregue alguna otra por aquí? Voy como poniendo todas las pinches europeas que encuentre. Croata, porque pues luego va a venir Lukita Modric. Gales. Gales, porque va a venir Gareth Bale. Holandés, cabrón. Ungaro, güey. Mamás, esos cabrones sin la de pedo. Buscas. Mexicano. No, pues no sé. Noruego. Polaco, güey. Polaco, sí. Portugués, cabrón. Pero no habías puesto portugués. Ruso. Pues serbio. Pues sueco, suizo. Suizo, sueco. Va a venir Zlatan. Pues... Turco, ucraniano. Ucraniano. Ucraniano, güey. Y listo, ya tenemos ahí todas las pinches nacionalidades. Ya estamos todos. Traemos 360... Ya, cállate. Ya está todo. Traemos 360 centrales. Y te faltas lo de nuevo, güey. Poro black. Pues ya pasó. Traemos Puyol, Ramos, Cannavaro, Ferdinand, Lilian Turam, Nesta, Materazzi. Esta. John Terry, Van Dijk, Piqué, Varane, Viddy, Chumtiti, Hummels, Company, Pepe, Chiellini. Mira, a ver. Obviamente uno es Ramos. A ver, no nos compliquemos. Piqué y Puyol. ¿Y Ramos? Línea de tres, hermano. No. No. Ramos y... Y yo me voy a quedar esta vez con Virgil Van Dijk. No seas bajero, güey. Con Piqué. ¿Tú con Piqué? Verga, yo con Puyol, güey. Venga, los tres, güey. No, ya deja de decir, mamá. No, yo te lo juro. Te lo juro yo con Van Dijk. Sí, 100%. Van Dijk como el mejor defensor de Europa en el último siglo. Junto con Ramos. El mejor defensor de Europa en el último siglo. Para mí esa dupla en Supreme sería impasable, güey. Es que eso sí puede ser, eh. Mames. Pero no mames. Una química entre Ramos y Puyol enferma. Y entre Ramos y Quiel. Pero es que sabes yo por qué Piqué lo voy a poner ahí por... Su carrera tan extensa. Es que sí. En la cima. Lo mismo que Ramos. Lo mismo que Ramos. Por eso me voy por ahí. Porque la de Puyol fue más corta, ¿no? Mucho más corta. Mucho más corta. Y Virgil, ¿cuánto lleva en la cima? O sea, ponle a 218. Correcto. Entonces yo por esa razón escojo Piqué, güey. Y lleva en la cima a 218, a 220. Y luego de 220 a 22 se apagó y ahorita regresó. Que lo que sí coincido contigo es que Virgil en Supreme y Piqué en Supreme. Virgil gana, güey. En eso sí coincido contigo. Pero es que hay que hablar de todo, cabrón. Si hablamos de trayectoria, Piqué es mejor trayectoria que Puyol. Sí. Piqué es mejor trayectoria que Van Dijk. De lejos, güey. ¿Ramos y Piqué? Sí. En ese sentido sí nos chingaste, bro. Sergio Ramos. Lo ponemos de defensor central. Es que no te mames. Imagínate haber visto. Junto con Gerard. El Ramos y Virgil. No mames. En Supreme los dos, te lo juro que esa madre no hizo. Porque te iba a decir Puyol y Ramos por si los vimos. La selección. Lateral por. Su época de oro, ¿no? En 2008. Claro. Esa Europa era Puyol y Ramos. Bueno, es que acuérdate que Ramos era lateral. Y Puyol también empezó en el lateral. Pero de riquito. En el noventa y tantos. Cosas así. 2001. Algo así. Lateral por la derecha. Traemos aquí opciones. Varias. Puyol. Ramos. Lam. Carvajal. Trent. Hay que pensar muy bien. Kyle Walker. Sam Brota. Hakimi. Hakimi. Bueno, es que nació en España. Florenzi. Azpilicueta. No, pues esos cabrones no tienen nada que hacer aquí, ¿verdad? Absolutamente nada. Joao Cancelo. Aleix Vidal. No, es que yo creo que tendría que ser Filipe Lame. Sí. Filipe Lame o Carvajal. O sea, son los únicos dos, ¿eh? Que pongo ahí. Yo me voy con Lame. Sí, yo también. Yo con Carvajal. Pobre hombre. No, Filipe. Campeón del mundo. Y bueno. Bueno, ¿cuántos pinches años campeón de Champions? Todo el pedo. Traemos a Filipe Lame como lateral por la derecha. Lateral por la izquierda. En ese sentido no están nada perro los europeos. O sea, obviamente le amo una vergota, pero no así. Lateral por la izquierda. Tenemos a Patrice Ebrá. Erika Vidal. Jordi Alba. Cuentrao. Teo Hernández. Spinazzola. ¿Se acuerdan que decíamos que no nos acordamos de Jordi Alba? Pues yo me acordé. Pues yo creo que sí. ¿Mejor que Ebrá? No. Digo sí. Yo creo que sí, güey. A ver, ¿qué otro por acá vendrá? Alberto Moreno. No, es que no mames. Ya estos son una mierda. Y de Robert. Reguilón. No, pero así es mejor, obviamente. Jordi Alba que todos esos, cabrón. El único que podría yo creo que ponerlo a debatir es con Patrice Ebrá, pero ni siquiera. Me quedo con Jordi Alba sin ningún tipo de pedo. ¿Tú? ¿Honesto? Jordi Bala. Jordi Bala. Jordi Bala, sí. Qué bien te escuchaste, hermano. Güey. La defensa en su... Es que obviamente ahorita ya me los imagino y digo, qué defensa tan mala, güey. Pero está cabrón en su prime. Neuer, Piqué, Lam, Ramos y Jordi Alba. Creo que todo eso es... O sea, creo que así tal cual estuvo en los Eleven Pro. ¿Con Jordi? Sí. Sí. Es que no sé si más bien ahí... No, era Marcelo, güey. En esas épocas cuando el AM estaba era más bien Marcelo, güey. Contención. Creo que está muy claro. Voy a ponerle como contención y medio centro. ¿Busquets? Pero sí, es Busquets. Mira, aquí ya me empiezan a salir entre medio centros y contenciones. Y voy a también agregar un poquito el medio atacante por si queremos complementar. Nos sale Zidane. Puta. Nos sale Iniesta. Nos sale Xavi. Nos sale Lampard, Gerard, Pirlo. Güey, la mierda se va a estar perrisisísima. Modric. Svansteiger, Balak, De Bruyne, Busquets. Svansteiger, se acuerdan que era un pene, güey. Una verga. Pogba, Patrick Vieira, Paul Scholes, Xavi Alonso, Toni Kroos, Frankie De Jong, Rakitic, David Silva, Mesuto Sil, Fábregas. No, no, en medio. Engolo Canté, cabrón. No mames, está muy perro, güey. Yo creo que vamos a tener que terminar sacrificando por sí tener un 5. O sea, es que es decir, si agarramos un 5, claramente es que es Busquets. Pero, güey, yo no pondría un 5 con esa defensa. Yo tampoco. No quiero sacrificar a tres mediocampistas top. A esas pajeras que en ese equipo no tendrán un 5, güey. Ahí te va. Pones adelante a Zidane como medio centro ofensivo y complementas con Iniesta y Modric. Y defiende Jesucristo. No, mames, de la defensa que tienes, güey. Ramos y Piqué. Porque tú necesitas un apoyo, güey. Pero, güey, ¿a poco vas a sacrificar a uno de Iniesta o Modric? No, pues no. Zidane está. Zidane obviamente es el 10. Sí, Zidane sí tiene que estar, güey. Entonces, vamos a poner Zidane. Zidane. Y abajo Xavi. Iniesta. Pues a mí es lo que me parece cuerdo. Pero no, la verdad es que no. Zidane. Es Ricky, güey. Como se arden, verguiza. Modric. Ya, güey. Mira, Luka. Modric. ¿Por qué no? Con mayúsculas. No podemos dejarlo fuera. Pues es el Gout, güey. El mejor medio campista de todos los tiempos. Sin mame. ¿Eh? Y por allá Iniesta. Que acuérdense que yo siempre he pensado que es mejor. Solo tú. Xavi. Solo tú. Una verga Xavi Hernández. Luka Modric, Zidane. Y Andrés Iniesta. Está perfectísimo. Está enfermo. Pobrecito. No mames, güey. Pero, güey. Se me hace que es demasiado ataque. Yo se lo equilibraría con Busquets. ¿Yo? ¿Y a quién quitas? A Modric, güey. Chingar a su madre. Pero no. Que no te duela. ¿Te chingar a su madre a Modric? Que no duela. ¿Qué crees, güey? Extremo por derecha. Quita esa Iniesta, güey. Extremo por derecha. Aquí tenemos. Pigo. Beckham. Arjen, Robben. Traemos, digamos, en un inicio cuando estaba Mbappé por allá. Bale por allá. Tú sí lo puedes poner ahí, güey. Güey, que no te dé miedo decir Mbappé, eh. Es que sí. Pero Mbappé lo podemos poner más fácil por izquierda. Pero no, pues es cristiano. Yo Mbappé lo pongo por derecha. Te lo juro por mi vida. A ver. A ver, mira. Es que ya venme diciendo, con la cuarta carrera que tiene Mbappé. Dime los nombres y te voy a decir. A ver. ¿Quién le supera? A ver, Figo. Prefiero Mbappé. Pero, digamos, ¿quién hace su carrera? ¿Ha sido mejor? Mbappé. Figo ha sido balón de oro. Pues sí, güey. Pero Mbappé no tarda en serlo. Y Mbappé es campeón del mundo. Pero no, de momento. De momento. Para mí ya es lo super Mbappé. Igual. Beckham. No, Mbappé. Mbappé, obvio. Robben. Mbappé. Gareth Bale. Ah, no te mames. Es que si no te mames. Mbappé. Mbappé, güey. Claro. No, pero no lo he superado por nada. No, o sea, por mucho no. Es campeón del mundo, subcampeón del mundo. Ay, bueno, güey. Un día les consejos motivos. Con Gales también es imposible. O sea. Yo sé. Sé justo, sé justo. También Mbappé no ha jugado en el Madrid. Pero ha tenido a Messi, a Neymar y a Mbappé, güey, en un equipo y no pudo pasar de octavos. Pero no mames, cabrón. Pero no pudo pasar de octavos. Pero, güey. Ay, güey. No seas injusto con Bale tampoco, güey. Cabrón. De esos que acabas de decir, Bale es el que tiene mejor carrera. Obvio. Por mucho. Sí, obvio. De Robben, Figo y Beckham, sí. Bueno, no tiene balón de oro ni se quita, estuvo jamás de conseguirlo. Pero carrera, güey. Jamás. O sea, la carrera incluye un balón de oro. Pero, güey, no me digas que este cabrón no fue muy importante en las Champions del Madrid. Muy, pero nunca estuvo en un top ten de un balón de oro. Cabrón. Por las competencias, güey. No creo que sí. No creo que haya estado. Yo sé que la competencia es lo que quieras, pero nunca fue ni de los diez mejores jugadores del mundo. Eso sí no sé. Eso, claro, que te termina dando en la madre, cabrón. Balón de oro. Lo máximo que estuvo fue en noveno lugar. Entonces, ¿estuvo en el top ten? En 2013. ¿En 2014? En 2014 fue entre el lugar once y el lugar quince. En el 2015, entre el lugar dieciséis y veinte. Y en el 2018, entre el lugar dieciséis y veinte. Solamente estuvo nominado cuatro veces al balón de oro. Y Figo fue primer lugar. Y Beckham fue segundo lugar. Que Robben, obviamente voy con que sí. Pero, güey, Mbappé tiene creo que los mismos goles que peleen mundiales. No mames. En dos puntos mundiales. Yo pongo, yo pongo a Mbappé. Yo pongo a Mbappé. Yo pongo a Mbappé, la neta. Pero, o sea, tampoco te estoy diciendo que, güey, no nos olvidemos que Bale fue una puta verga, güey. Una vergota. Y es el segundo mejor de esos que acabas de mencionar. Para mí, la neta. Pues puede ser que sí, güey. O sea, puede ser que sí sea mejor que Figo, que sea mejor que Beckham. Ya pone Mbappé por derecha. No hay nadie mejor. O sea, a ver. No, no hay nadie, güey. Qué cabrón, qué un cabrón. A ver si lo vamos a poner. Que estoy de acuerdo, obviamente. No, 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 no. A ver, pero sigue poniendo, a ver. Sigue diciendo nombres. Suso, Nicolás, Pepe, Ousmane, Dembélé, Shakiri. Ah, bueno, interesante. Es que no mames, ya no hay. No hay nadie, ¿verdad? Siempre los interesantes son los de arriba. Pedro, Rodríguez, Raheem Sterling, Mares. Obviamente Bernardo, cielo, una vergota, güey. O sea, todos ahí son una verga, pero no mames. Obviamente Mbappé se los verguea. Sí, estoy de acuerdo. Es que Mbappé no mames. No, a todos estos sí se los putea. Y extremo por izquierda. Eso no hace ni falta, o sí. Sí, no. Solamente para mencionar candidatos, güey. Porque no, no, no. O sea, fuera de ahí, güey. Qué pitos, ya se crasheó esto. Ahí está. Traemos Cristiano Ronaldo, que es obviamente el que va a jugar. Güey, Eden Hazard, güey. Eden Hazard, Riveri, Ryan Giggs. Bueno, Griezmann, cuando jugaba en la Real. Nedved, Nani, Marco Reus. Ahí sí hay más competencia. Le lanzan entre el segundo lugar. Pero sí bajan muy cabrón. Yo creo que es que también en el otro eran muy buenos, güey. O sea, Beckham, Figo creo que están ahí. Mínimo había un güey con un balón de oro, güey. Y Robben estaba como por aquí abajito. Y Bale, puta ahí. No, me refiero a que todos estaban muy parejos, güey. Aquí, aquí también todos estaban muy parejos. Aquí hay muy buenos nombres, güey. O sea, estos primeros dos, Hazard y Riveri, verga, güey. Y no sé con quién me quedaría. Bueno, Griezmann, digamos que porque empezó su carrera jugando ahí, lo puse en esa posición. En el Barça un rato también jugó ahí, ¿no? Sí, se cargaba más a la banda, güey. A la banda. Pero no, a mí me... Hazard o Riveri, ¿quién te quedas? Pues Riveri, güey. ¿Tú quién estás pensando? O sea, poner ahí... No, poner ahí obviamente es Cristiano. Sí, pues Scarface. Pero no, entre Hazard y Riveri... Yo creo que me quedo con Hazard, güey. ¿Sí? Yo con Riveri. ¿Sí? Sí. Güey, yo nunca he mamado tanto a Riveri como ustedes. Ustedes lo han mamado durísimo. Él tiene 40 años, el cabrón. Pinche rojo, güey. Vamos a poner entonces Cristiano Ronaldo. CR7. Y delantero centro. Creo que aquí va a haber también carnita, ¿no? ¿Carnita? Me huele que... Quebra, güey. Quebra cositas. Como que ando pensando y me da hueva, güey. Delantero centro. Bueno, sale una vez más Cristiano, pero pues ya no podemos. Es que Cristiano no lo quieren poner delantero centro y alguien más en la izquierda. Vamos a ver quién está aquí. A ver, vamos a ver los delanteros. Raúl González Blanco, Zlatan Ibrahimović, Alan Scherer, Thierry Henry, Robert Lewandowski, Ruth Van Istelroi, Karim Benzema, Alessandro Del Piero, Shevchenko, Harry Kane, Henry Clarkson, El Niño Torres, David Villa, Wayne Rooney. Bueno, sale Higuain, pero... Güey, ¿no les mamaría poner a Henry de izquierda y delantero centro Cristiano Ronaldo? Qué puta locura, güey. Güey, pero prefiero poner a Cristiano por izquierda. Y Henry de delantero centro Alegua, güey. No mames, a Legua. Pongo por encima de Henry a Legua, a Benzema, a... No sé si a Harry Kane, güey, no sé. No, Legua es mejor que Harry. Sí. Legua es mejor que... Güey, vimos los números que tuvo con el Bayern. O sea, sí, fácil, fácil. De verdad es una mamada, güey. No, 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 Legua, no mames. O sea, pongo por encima también de Henry a Ibrahimo, la neta. Henry, por encima de Ibrahimo. Yo pongo por encima de Ibra, güey. No. Como delantero centro, sí. Ah, bueno, como delantero centro, sí. Pero carrera, no mames, este puto ganó un mundial. Acuérdate que una vez nos pusimos a leer y Eurocopa, y Champions. No, no, este güey está enfermo. Está enfermo, güey. Enfermito, o sea, cuántas veces quedó goleador. Sí, tiene un mundial ganado, una final perdida, como Mbappé. Ganó una Eurocopa, cosa que Mbappé no ha conseguido. Ganó una Confederaciones, güey. La Champions la consiguió con el Barça. Perdió una final con el Arsenal. Estuvo en los Invencibles. Estuvo en los Invencibles. Fue segundo lugar en un Balón de Oro. Tercer lugar en otro Balón de Oro. En el cuarto lugar del Balón de Oro, tres veces. O sea, estuvo en el top cinco, cinco años. No, es una gata de ese cabrón. Muy cabrón, güey. Ganó como cinco veces en la bota de oro de... Dos veces la bota de oro europea. No, no mames. Es una gata de ese güey. Es una vergota, cabrón. Sí. Pero me sigo quedando con Legua, güey. Pues sí, obvio. Pero siento que los OGs nos la van a rayar. Bien culero. ¿Estás de acuerdo? Como el pinche... Si has visto la entrevista después del partido que Walker le dice a Enri de que yo sí te pararía. Y que le dice Enri de que no mames, en mi prime te hago mierda. ¿A poco, güey? Sí, güey. O sea, cotorreando entre ellos. Sí, sí, sí. Pero burlando se le dice, en mi prime. Le dice, no mames, te dejo tirado. Claro, güey. No mames. Pinche Walker Pajero. Ni que fuera tan bueno. ¿Han visto lo del programa de ellos de... Está verguísimo. Que sale... Micah Richards. Ese cabrón. Y Carragher. Sí. Carragher me caga. Carragher me caga. Me zurra, güey. Me zurra, güey. Neta se creó una verga y es un puto don a nadie, güey. No te estoy mamando. Se lo dice la croma Messi asqueroso. Güey, pero no ganó absolutamente nada en su carrera. ¿Estaba viendo? O sea, ganó la Champions. Nunca ganó la Premier, güey. Obviamente nunca ganó la Premier. Con Inglaterra fue... No mames. Una cagada, güey. Fue un güey que, digamos, se adoró toda la vida. Y siente que tiene toda la autoridad para hablar así de los mejores jugadores del mundo, güey. Y tirar las piedras. Pero es que es periodista. No, es porque le tiró a Cristiano. No, no, pero no lo digo por Cristiano, güey. Pero imagínate nosotros, güey, sin ser jugadores profesionales. Bueno, pero yo no estoy en una televisora, güey. Yo no tengo que cubrir la Champions, güey. No, pero aunque lo estuviéramos. Eso vale verga. Que hables mal de cualquier futbolista. O sea, al final del día puede que aquí en este podcast a lo mejor algunos episodios se hayan visto más que unos en televisión. Y le decimos, pinche gato de tal jugador. Eso vale verga, güey. Eso sí fue por Cristiano Ronaldo. Claro que sí. Ni sabía que hablaba mal de Cristiano, güey. No, mames. Claro que sí fue por Cristiano. ¿Era él? Sí. No tenía ni puta idea. Y lo que sí es que le tira al United, verguísima. Y cómo se rió de Gary Neville, que también está ahí en el canal cuando fue el 7-0. Que no se les olvide a todos los aficionados del United. Pero tú, ¿tú qué, güey? ¿Tú qué, verga? ¿Por qué? Pues yo soy aficionado a Liverpool. Entonces ya vela a Liverpool y ya no le voy a salvarse, güey. No. Sí, 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 güey. Yo le voy a los dos. Perfecto, excelente los dos. Compagino con todas sus ideas. Todas. Perfecto. Aquí tenemos entonces nuestra alineación, nuestro once europeo. Noyer al arco. Philippe Lamb por derecha. Piqué por central. Bueno, ahí va la verga. No lo acomodé en ningún sentido. Y Sergio Ramos, la pareja con Piqué. Lateral por izquierda, Jordi Alba. En el medio campo, Modric. Iniesta, Zidane. Y adelante. Por derecha, Mbappé, Lewandowski y Cristiano Ronaldo. No mames la delantera. Te vas neta a la verga. Imagínate qué cagado. Cristiano Ronaldo y Jordi Alba. Compartiendo la misma banda. Compartiendo parte de la misma banda. ¿Cuál es la línea más débil? Creo que los laterales es lo más culero, ¿no? Obviamente sin ser algo culero. Está muy chingado. O sea, algo más culero del equipo es Jordi Alba. Sí. Y luego Lam, yo creo. Y a partir de ahí, todos vete dando un agarrón entre... Puta, no sé quién sería el menos bueno. Luego sigue Piqué. Luego Legua. O Legua y luego Piqué, güey. O sea, en orden Legua, luego Piqué y ya luego los de arriba. No, tengo una mezca, cabrón. Vamos con Sudamérica. Y entonces, ahora sí, después volvemos a la batalla final. Y vemos cuáles son las categorías del ganador. ¿Crees que Sudamérica ahorita sin hacerle pongan su madre? ¿Creen? ¿Tú crees que sí? No. Yo no creo. Yo creo que sí, güey. A ver, vamos poniendo las nacionalidades. Brasileño, argentino, uruguayo, chileno, venezolano, por poner peruano, colombiano. ¿Y ya, güey? ¿Ya, pues usted? Sí, ya. Este, porque son paraguayos, pero pues no mames. Bolivia, güey. Bolivianos y listo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues va a ser combinación más bien brasiliano con argentino. Sí. Y a lo mejor algún chileno. Y uruguayo. A ver, vámonos entonces con los porteros. Bueno, sí, con los porteros. Y vamos a ver a quién vamos a definir. Traemos por aquí a Dida, a Alison, a Ederson, a Julio César, a Calero, que en paz descanse. Traemos a Sergio, el chiquito Romero, a Fernando Muslera, a Agustín Marchesin, a David Ospina. No, hasta medio de la verga, güey. Están culerísimos. Sin mames, ¿sabes a quién pondría yo? O sea, a ver, ¿cuál sería la final? ¿Alison, Ederson? Pues Dida, güey. Dida. Todo el mundo mama a Dida, güey. Sí, dicen que era una vergota. Totta, güey. Y es campeón del mundo. Los otros no. ¿Es campeón del mundo? Sí. Pero creo que ni era el pinche titular, cabrón. En el 2002. Sí, ganó el mundial y perdió la final del 98. Ganó una Copa América. Dos confederaciones. Por eso es que tiene aporte, güey. Dos champions. Mames, sí tiene trayectoria este perro, güey. No, Dida. No hay duda, cabrón. Pero sí, yo creo que en candidatos sería... Dibu, Alisson... No, el Dibu no. Dibu no. Mames, obvio no, güey. No, qué bueno que estamos de acuerdo todos con que Dibu no. Lateral por la derecha. Vamos a ver a qué candidatos nos sale por aquí. Los laterales se van a ver guiar a los de Europa fácil, güey. Sí, fácil. Cafú, Zanetti, Dani Alves, Maicon, Cuadrado. O sea, ya, ni digo más, ¿verdad? Eisner, Loboa, Lionel Scaloni. Pero ya apunta a Dani Alves de uña, güey. Dani Alves mejor que Cafú. Es que sí, no sé, güey. O sea, la neta no tengo puta idea. Sí, no, ni yo. Pero por lo que yo he visto, al menos en videos, se ve que Cafú lo que tenía más bien era como porte, presencia. No, y defensa mucho mejor. Y defendía mejor. Pero yo creo que al ataque no mames, Dani Alves. Tan solo a Dani Alves, el güey con más títulos. En la historia, con eso. Una lástima lo que le pasó acá, güey. Pendejo, sin mamar, güey. Dani Alves, ¿no? Sí, Dani Alves. Dani Alves era una pistola. Y luego, y Zanetti, no mames, hasta lo podría... Si no hay buena contención, lo agarramos ese perro ahí, ¿eh? No mames, ¿tú crees que no puedo poner encima de Casemiro? Sí, no hay forma, güey. Sí, sí, sí. Vamos con defensas centrales. No, también va a estar César. Centrales. Traemos Godín. Muy bueno. Mascherano. Walter Samuel. Tiago Silva. Gabriel Heinze. Lucio. David Luis. Tiago Silva de una vez fíchalo. ¿Ah, sí? Sí. Tiago Silva, güey, tiene que estar, güey. Tiago Silva es el mejor. Pero lo que estás diciendo... Chema Jiménez. Tiago Silva... Tiago Novareti, güey. No mames. Yo creo que Tiago Silva y Godín, ¿no? Sí. Ojalá es Tiago Silva y... David Luis no creo que sea mejor que Godín. Martín de mi carrera, güey. No. William Tecillo. Gabriel Paulista, como me cagas, güey. Osvaldo Vizcarrondo. No. Tiago Silva y el Cuti Romero. No mames. Te lo juro, güey. Cuti es una verga. Tiago Silva y Diego Godín. Creo que sí, o Masherano, güey. No, pero prefiero Godín que Masherano. Sí, yo también, güey. Ustedes saben lo que yo pienso de Diego Godín. ¿Qué piensas de él? Pues que me parece uno de los mejores centrales que he visto. ¿Ah, sí? Sí, güey. Acuérdate que una vez en un podcast se burlaron de mí. En el alete hicieron una verga. Al principio del podcast se burlaban de mí bien cabrón. Porque yo decía que Godín era de los mejores defensas de la década. Lo ponía en título. El tiempo te dio la razón, hermano. Para eso, este espacio. No, no, no. Ya se había acabado la década. Estábamos en 2021, 2022. No me acuerdo. Y lateral izquierdo. Bueno, creo que hay... Ah, no. Claro que hay debate. Roberto Carlos o Marcelo. Está clarísimo, ¿no? ¿Tú con quién vas? Roberto Carlos. ¿Tú vas con Marcelo? Me quiero imaginar. No, no te quiero imaginar. No, la verdad no sé, güey. Es que, güey, está muy parejo. Es lo mismo que Alves y Cafú. Y no sé, güey. No, pero Roberto Carlos estuvo más cerdo que Cafú, ¿no? Sí, claro. Roberto Carlos es mejor que Cafú. Roberto Carlos, espérate. Quiero ver, en tema Balón de Oro fue segundo lugar en un Balón de Oro. Lateral izquierdo. No seas cabrón. En el 2002. Y quinto lugar en otro año. En el 97. No, sí es Roberto Carlos. Es Roberto Carlos, güey. También tiene Champions con el Madrid. Dos, ¿no? Champions con el Madrid, tres. ¿Tres? Tres Champions. Digamos, dos jugando. Porque creo que la primera acababa de llegar. Campeón del mundo. Cosa que a Marcelo siempre la selección se le dificultó. Y perdió una final de Copa del Mundo. Está muy cerdo Roberto Carlos, ¿eh? Dos Copas América. No, es Roberto Carlos, güey. Espera, yo pensaría que... Oiga, cabrón. No sabía que estaba tan cabrón. ¿Tan recio? Si estás cerdo. No, no mames. Ahorita es lo mismo que estás leyendo de Dida. No tengo ni puta idea que estaban tan cerdo. Pero estás de acuerdo que yo creo que sí la sorpresa del podcast ha sido ese segundo lugar del Balón de Oro de este puto. Pero Roberto, ¿qué segundo lugar? Estuvo en el Madrid la mayoría de su vida. Sí. Pero, ¿sabes? Jugó en el Inter. ¿Y dónde más estuvo antes del Madrid? ¿Viene del Corinthians? ¿No? En el Inter de Milán. En San Paolo. Mira, empezó en el Uñao-Saullau y luego a préstamo al Atlético Mineiro. Del Palmeiras se fue a Europa, al Inter de Milán. Y en el Madrid ya estuvo 11 años. Ahora metió 67 goles con el Madrid, güey. Un vergaso. Un chingo de goles, cabrón. Un chingo. Pero bueno, ahí tenemos entonces ya armada la defensa. Dani Alves, Thiago Silva, Diego Godín y Roberto Carlos. Está muy perra, güey. Creo que está bastante bien. Mediocampista. Bueno, aquí sí. Voy a poner todas las categorías, las mismas de mediocampistas para ver. Pero creo que está muy claro que uno de ellos va a terminar siendo Carlos Enrique Casemiro. Es que, ¿sabes qué, Padilla? Estaba pensando, como en la de Europa, si jugamos sin cinco, porque arriba yo creo que va a jugar Neymar, Ronaldo Nazario. ¿Y dónde vas a poner? Ah, pues a Messi por derecha. ¿Messi por derecha? Es que iba a decir a Messi de 10, pero es que no hay otro por derecha, verga, va. Pues de 10 puedes traer a Diño. Verga, si estaría también en gato, güey. ¿Diño o Cacá? Y juegas con Casemiro. Bueno, a ver. Mira. Creo que jugar así. Creo que... Pon a Casemiro, pero... O sea, para poder poner a Casemiro, pero dos contenciones. Ok, ok. A ver. Vamos a leer primero mediocampistas y vemos, porque se me hace que ni siquiera va a ser necesario descartar algún mediocampista. Yo siento que vamos a encontrar dos contenciones más fáciles que mediocampistas. Tenemos a Diño y Cacá, que esos dos serían como 10. Alguno de los dos va a ser el 10. Atacantes. Ajá. Zanetti podría ser otro contención. Traemos a Dybala, La Brujita Verón, Cambiazo, Arturo Vidal, Mascherano. Vidal a la verga, güey. James, Juan Román Riquelme, Casemiro, Filip Coutinho, Ciña, El Chaco, El Pony Ruiz, Rubén Zambuesa, Matías Salmeida. No, pues creo que ya nos peinamos los meros buenos, cabrón. No sé. Para mí es Diño adelante. Pues, ¿por qué no ponemos a Casemiro y luego Cacá y Diño? O sea, ¿Cacá bajarlo como mediocampista medio centro? Como un tipo Iniesta. Ya sé que era más 10, Cacá, güey. Claro. De todos modos. Pero es que sí, yo creo que sí sería una mamá terminar poniendo a Zanetti. No, hombre, güey. A Cacá, güey. O ponernos a Arturo Vidal y no a Cacá. O sea, más que nada. Pues es que, güey. No por la estética del equipo y que vengan aquí, güey. Es que ustedes no estuvieron en una cancha y poner a Cacá es una mamada. Sí, güey, pero yo quiero mandar a lo mejor que haya, cabrón. Entonces. Pero es que, bueno, al final también Cacá no tuvo una carrera. O sea, sí, para mí me impresionante, pero... Sí, pero tú sabes que en su prime fue enfermo, güey. Sí, o sea, ganó el Mundial, güey. No, no, no. O sea, con eso tienes porque, güey, lo estamos imaginando en su prime. Ah, ganó el Mundial siendo una mierda. Siendo un niño. Estaba en el Sao Paulo. Pero en el Milan, en su primera etapa metió 95 goles. No, no mames. En cuestión de seis años, güey. Y tiene, obviamente, el Mundial. Tiene dos confederaciones. Ese final de Champions se la sacó enfermo, güey. Tiene un título en una final de Champions. Tiene un subcampeonato de Champions. Y en tema Balón de Oro, gana uno en el 2007. Y el otro que estuvo nominado fue en sexto lugar. O sea, sí, no estuvo mucho lapso, digamos, dentro de las nominaciones. Pero no sé qué otro haya que podamos decir. De hecho, una vez me la rayaron porque le decía que estaba sobrevalorado. Que tuvo un prime muy corto. Escobar. Escobar te la rayó. Porque Escobar era... No. Acuérdate que nosotros nos pusimos de tu lado. Sí. Creo que tú me acuerdo que tú le hiciste así como... Se ha dicho una mamada así. Y Escobar andaba rayando madres. Este, y creo que tú y yo nos habíamos puesto de acuerdo de este güey, ¿no? Porque yo había dicho... O sea, es que a mí sí me gusta caca, güey. Que ganó el Mundial en el 2002, güey. Un niño. Sí, lo que yo digo es que... En, por ejemplo, en trayectoria no lo voy a comer con Ronaldinho, ni mucho menos. Y también por eso mismo decía de que... Es lo mismo que decíamos de Van Dijk. O sea, que en su prime obviamente pondría a caca ahí de titular. Igual que Van Dijk. Pero pues la neta es que... Pero es que aquí impone, güey. Pero, ajá, exacto. ¿Quién encarga en trayectoria se chinga caca? Para mí Arturo Vidal, güey. Es que Vidal también está muy cabrón, güey. Pero... ¿Qué fue, güey? Pero es que, a ver... Finales de Champions, dos Copas América. Sí, está impresionante la cantidad de ligas que consiguió y todo. Pero no sé si... Aunque caca haya sido un prime muy corto, al final es Balón de Oro. Sí, también. O sea, es que no mames. Y es cabrón ganador de Champions. Este güey ni siquiera Champions terminó consiguiendo, cabrón. No, me quedó con... Y campeón del mundo, aunque haya sido un pinche morro. Es campeón del mundo, güey. Entonces, vamos Casemiro, Diño y Cacá. Y esa puta media en su prima de estar enfermicisísimo. No mames. Casemiro, Cacá... Y Ronaldinho. Ronaldinho. Y luego adelante, pues... Qué dolor por Suárez, güey. A la verga. Se va a quedar fuera un super goat. Bueno, vamos a mencionar para poder ver qué otros se quedan abajo de Messi. Escuchan, si la estamos cagando entonces, güey. ¿4-4-2? 4-4-2 para poner a Ronaldo y a Suárez. Pero... Y pones... O sea, güey, es que ya no le ha de ni siquiera poner a Ronaldo, güey. No, no, no. Yo entiendo, yo entiendo su punto. Porque yo tampoco pondría a Zidane, por ejemplo, güey. Sí, exacto. Es un güey que no tengo ni puta idea, güey. Pero sabemos que, neta... O sea, sí, claro, güey. O sea, esos son los jugadores que sabemos que son tan verga que no los hemos visto. Que hemos visto millones de videos de Ronaldo, millones de videos de Zidane. Y dices, bueno, güey, es que estamos hablando de dos de los top ten de la historia. Ronaldo es top ten de la historia, Zidane es top ten de la historia. Así de fácil, güey. Y los dos pudieron ser el mejor de la historia, güey. Lo mejor Zidane, no sé. Pero Ronaldo es que dicen, si no eran las lesiones, este puto se acababa el mundo, güey. Extremos por derecha, traemos Messi, Di María, Dybala. No, pues ya, güey. Y Dorland Pavón. Hulk Quintero. Darwin Quintero. Cuadrado. No, no, no. No, que es Moura, güey. No mames, ese güey era bueno, güey. No, verga, güey. Era muy bueno, güey. No, pues bueno. Más de que esté clarísimo, creo que no hay competencia, o sea, para el segundo, que es Di María. Sí, no. Di María también podría entrar, pero... Y, güey, si jugamos 4-4-2, nada más sacaron medio, güey. ¿Y qué sería? Casemiro. Es que, güey, no sé, y qué vergas. O a ver, dale así normal. A ver. Extremo por izquierda. Pues bueno. Pero realmente, güey, sí tuvo mejor carrera Suárez que Ronaldo o no. No. ¿No? Ronaldo ganó dos mundiales. Es que Ronaldo fue dos veces balón de oro. Verga. Y le robaron uno. No, no, mames. Es que eso sí está enfermo, güey. Ya con dos balones de oro se escucha cerdo. Sí, dos balones de oro, ¿no? Bueno, ahorita sí. No, sí, sí. Güey, ahora imagínate que digan tuvo 8. Es una gatada. No, y... Sin mames, ya sin mamadas. Güey. Es que ahorita me impresioné porque dijiste que tiene 2. Y me puse a pensar, no te mames. Desde que tenían 4, Cristiano y Messi, ya desde ahí era una mamada. Porque nadie había logrado 4. No, no, mames. Ronaldinho, Neymar... Bueno, Diño ya lo tenemos. Neymar, Alexis Sánchez, Coutinho, Vinicius, Fidel Martínez, Avila Escrutado. Y si tuvieras que escoger por izquierda entre Ronaldinho y Neymar, ¿con quién se quedan? Con Diño, güey. Sí. Es que, güey, puedes pasar al 4-4-2, pones a Casemiro, ponemos a Arturo Vidal, Diño por izquierda, Suárez y Ronaldo. A ver. Otra vez. Diño por izquierda. Ajá. Sacas a Cacá la chingada y te quedas con Casemiro y Arturo Vidal. Y Suárez con Ronaldo. Y Suárez con Ronaldo. ¿Y por qué no dejas a Cacá ahí, güey? Ah, bueno. Pues sí. Porque al final del día dijimos, vamos a priorizar la carrera. Pues sí. Bajas tantito ahí. O sea, va a quedar bien descompensado, güey. Pero sí está cabrón. O sea, claro. ¿No lo mamás? Claro que lo mamás. Delantero centro. Bueno, nada más para checar. O sea, pero bueno, sí. No te creas. No, sí está muy bien. Traemos a Ronaldo. Traemos a Rivaldo. Al Kun Agüero. A Luis Suárez. A Forlana. A Higuaín. A Falcao. A Cavani. Adriano. Qué buenos delanteros. Sí, güey. Palermo, Icardi, Tevez, Diego Milito, Crespo, Firmino, Mauro Bocelli, Rogelio Fuenes Mori. Sí, con muchachos, ¿no? Con el de... De Jero. Jero Freixas. Lautaro. Chucho Benítez, que en paz descanse. Saturnino Cardoso Lowkey podría estar aquí. Oh, mames. 29 goles en torneo de Liga MX. Chupete Suazo, que sigue jugando el cabrón. Según también Lowkey podría estar. ¿El Chupete? Vamos a ver, güey. Podemos ser un... Después un alternativo. Es que, güey, se da carnito para hacer otros once. Claro, güey. Es que nada más chéquense los números de Ronaldo con sus equipos, cabrón. En su primer equipo jugó 47 partidos en el Cruzeiro y metió 44 goles. Casi gol por partido. Segundo, se fue al PSV a Eindhoven dos temporadas. Jugó 57 partidos, metió 54 goles. Se fue una temporada al Barça. 49 partidos. Porque duró tan poquito en el Barça, güey. No entiendo. Yo no jugaba a Champions. Ganó la UEFA Cup, Winners Cup. Que era como la pinche conference. Mamadas raras, güey. El Barça en la conferencia. Y la ganó él. ¿Sabes con quién jugaba esa temporada? Con Juan Antonio Pizzi. Hay una foto levantando el trofeo Pizzi y el fenómeno, güey. A poco. Sí, güey. Bien culero. 49 partidos con el Barça. 47 goles. Con el Inter de Milán, 99 partidos, 59 goles. Ahí se fue para abajo, pero ya con lesiones. En el Madrid, 177 partidos, 104 goles. Un chingo de goles. Un poquito para arriba. Final fueron 352 goles en 518 partidos. Tan solo a nivel de clubes. Y con la selección metió 62 goles. Premios. Calor. Hace la puta verga, güey. Jugó cuatro mundiales. En tres de ellos llegó a la final. No, eso es una perra nacada. Jugó tres Copas América. En las tres llegó a la final. Ganó dos mundiales. Ganó dos Copas América. ¿Y tú qué es eso lo hacía Ronaldo? No la tremenda selección que tenía Brasil. Pues tampoco, güey. O sea, sí, obviamente. Pero neta, no así como... No sé, güey. ¿Cómo España 2010? Sí, no creo que ese nivel, güey. Tres Copas América. Bueno, Copa Confederación. A ver, ponte el equipo de Brasil en la foto. ¿De cuál? En el 2002. Es que es una mamada porque en las fotos es como el león. Que pasan a todo el equipo, güey. O sea, ponen a todas las bancas y la verga. Pero mira, conoces a Lucio. Gilberto Silva, no sé si se acuerden. O en el Arsenal. Ahí está Cacá, pero era un niño. Era el 23. Y el 23 siempre es el que sobra. Sí. 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 Dida era el portero suplente. Este es Rogerio Zeny. Sí. El goleador, pero suplentísimo. Y de aquí en más, cabrón. Ve, ¿quién reatas conoces? Cafú, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldo y Ronaldinho. Claro, güey. No mames, ve esto. Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho y Lucio. Putos jugones y hago magia, güey. O sea, obvio. Pero no sé si al nivel de esas... ¿En el 98? ¿En el 98? Y en el 98, que pierden la final, ahí traíamos a Rivaldo, a Cafú, Bebeto, Dunga. Este es Leonardo, el director deportivo del PSG, que fue hace un rato ese güey. Verga, no sabía, güey. Sí, Ronaldo y Roberto Carlos. No te creas, no estaba a nivel de España ni cerca, güey. No creo, güey. O sea, bueno, no sé si ni cerca, pero a la verga. Sí, no, yo pensé que estaba más cabrón, güey. Yo también, güey. Claro que eran unos equipazazazos, obvio, ¿no? No, pero ahí sí dicen que sin mame, este, Ronaldo cargaba con el equipo, güey. Sí. Obvio. Ve, te digo, dos balones de oro y ve esto. En el 96 gana Matías Sammer, güey. Pinche gato del Borussia Dortmund que nadie conoce. Ese puto ganó el Balón de Oro con 144 puntos y Ronaldo 143. Por un pinche punto. Qué mamá. Es una mamá que se lo hayan dado a ese don nadie, güey. Y el tercer lugar ya baja a 107 puntos. ¿Y dónde jugaba ahí Ronaldo? Ronaldo jugó ahí entre el PSB y el Barça. Hombre decía Ronaldo, güey. Obviamente ese güey ganó tres balones de oro, pero... ¿En My Books? ¿En sus libros? Sí. Y un tercer lugar en el 98. Nada, ha sido una puta verga. Si no se hubiera lesionado... Un punto Ronaldo y Suárez. Ronaldo y Luisito Suárez, claramente, güey. Ronaldo. Neta, es... Yo creo que podría ser junto con Zidane el jugador que más me hubiera gustado ver jugar. Ronaldo. Pero sabes también aquí siempre... ¿Quién siempre mencionan? A Van Basten, güey. Dicen que Van Basten era... Dicen que no mames la elegancia, güey. Lo bueno que era, güey. Que ese güey sí es como un guarif enfermo, ¿no? Güey, tres balones de oro, güey. O sea, tiene tres balones de oro, no mames. No mames, güey. Y se retiró a los 30. Sí, a los 29, no, 30. ¿Cómo se llamaba este cabrón de El Arsenal también? Dennis Bergkamp. Ese güey también dice que estaba... Dicen que era una vergüenza. ¿Quién también nos dijo eso poquito? Este Pepe del Bosque. Bueno, es que ese güey se puede empezar a toquetear con quien sea, güey. Y un jugador como él, se ve que son de los jugoncitos que le fascinan a Pepe del Bosque. No, obviamente todos hemos visto el gol que hace con Holanda, que la bola volando y la baja. Bueno, que hace con el Arsenal. Con el Arsenal, que se da como una puta vuelta jalando la bola. Control orientado. Una asistencia, ¿no? No, fue gol. A veces control orientado. O sea, sí, pero él es el control orientado. Sí. O sea, y un autopase literal. Y él la define. Enfermísimo, enfermísimo. Una verga ese cabrón. Y bueno, Johan Cruyff también serían los jugadores que más. Sí, yo sería, la neta sería Zidane, R9 y yo creo que sí pondría Van Basten. Pero yo si le soy sincero, nunca he sido un apasionado de la historia del fútbol. De la historia, o sea, prefiero la actualidad. O sea, creo que la actualidad es mejor. O sea, creo que hemos vivido en la mejor época del fútbol, pero pues siempre es como todo. La historia, dices, está chingona. O sea, a mí me mama cuando mi papá me llega y me platica y cosas así. Y él siempre me dice, los jugadores más reatas que yo vi jugar, que mejor trataban la pelota. Ruth Gullit, siempre me habla de Ruth Gullit. Roberto Baggio, el hombre que murió de pie. Dice que también no mames. Y no te mamo que siempre menciona Benjamín Galindo, güey. O sea, dice que neta no mames, con las dos patas. ¿Es el que está ahorita con Chivas? No es su hijo, güey. No, no, no. Su hijo está como en el Cancún, algo así. ¿Pero es tú en Chivas? Sí. Que está enfermo ahorita. Sí, 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 exacto. Este, que fue entrenador, creo que campeón, ¿no? Con Santos. Creo que hizo campeón a Santos. Neta dicen que Benjamín Galindo era una pistola. Y está enfermo. El maestro. Sí, güey. Le dio... ¿Trombosis? No sé si una embolia, güey, o qué pedo. Pero, pues, está ahorita en rehabilitación y tiene un podcast. Y la verdad no lo he visto el podcast, pero creo que él es como el host y así todo el pedo. Pero ahorita sí, hiperrespetado el maestro Galindo, güey. Sí. Entonces, pero no, sí. O sea, por ejemplo, me pones a un pinche, no sé, güey, Lothar Mateus, que es Balón de Oro, y le pones al lado a Busquets o Cross. Cross y Busquets, güey. Pues ahí en la... Es que no sé. A ver que pongan los dos onces y ya que voten ellos. Exactamente. Que voten con quién. Porque... Están enfermos, güey. Yo no sé cuál preferiría, güey. O sea, en la delantera, yo sin mame. Yo en la media me quedo con la europea. Eso está claro. Clarísimo. En la defensa me quedo con la europea, en la delantera me quedo con la sudamericana. Y el portero con el europeo. Y el portero con el europeo, sí. En la defensa dijiste con la europea. Sí, ¿verdad? Es que verga, está muy claro. La europea es... Es que la europea es la central. Sí. Lo podemos dividir así, la central y los laterales sudamericanos. O sea, sería el once pasado de verga. Lo más débil de esta alineación de Sudamérica creo que es el portero, ¿no? Vida. Y no sabemos, güey. Y, por ejemplo, si hacemos ya una combinación, obviamente pondría en la... ...hipotética delantera, güey. No sé si lo haría de que Mbappé pondría a Ronaldo, Cristiano y Messi. O Ronaldinho. O sea, Cristiano, Ronaldo, Ronaldo. Mbappé. Sí. Mbappé va a ser mejor que Diño. Sí. Sí, sí, sí. A la verga. Y no va a salir en los comentarios porque Ronaldinho no quiso. Sí. Es el típico comentario. Me zurra. A mí me zurra, güey. Y también por eso me caga Ronaldinho. Solo me caga. Se creen conocedores por decir ese dato. Él no te caga, te caga su fandom. Güey, es que lo sobrevaloran tanto, güey, que dices, verga, ya qué hueva con este güey. Sí, y todos sabemos que tenía el talento para hacerlo, güey, pero Kylian Mbappé tiene la convicción de convertirse en ese güey. Es eso, es eso. Ronaldinho nunca tuvo la convicción. Sirian con la misma delantera. Sí, a la verga. Esa es la cosa más enferma que he escuchado, güey. Ronaldo, Ronaldo, Cristiano por izquierda, Mbappé por derecha, Messi no. Y luego en la media, pues que no saques a nadie de la europea. No, no, no. Te quedas con la central. O sea, con las que pusimos. Y en la defensa dijimos, te quedas con la central, pones a los laterales sudamericanos. Pero bueno, sí tendrías que sacar un medio, porque jugaría Messi de 10. No. No. ¿Estábamos diciendo por derecha? No, sí, porque estamos diciendo, tendría que ser 4-4-2, solo dos mediocampistas. No, pues a la verga. No, 4-2, 3-1 sería. Pero es que estamos, vamos a jugar con dos puntas, Cristiano y Ronaldo. Cristiano, Ronaldo y Ronaldo. Sí, 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 por eso. Y por izquierda, Mbappé. Y por derecho, Messi. Por eso, y ahí tienes que sacar un medio. Pues está claro. Iniesta y Modric. ¿Qué juegan ahí? Sí. Sí, madre la verga, que defienda a Dios. Entonces, Ramos Piqué, por izquierda Roberto Carlos, por derecha Dani Alves y portero Manuel Neuer. Está enfermísimo. Mames, cabrón. Sí. O sea, eso sí, no, 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 ni en los mejores sueños de cualquier hombre, güey. Lo juro. O sea, ese sería el sueño, primos, ver convertido eso en un equipo que sea realidad. Todos están vivos, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, hermano, sí. No todos en libertad, pero sí todos vivos. Ah, bueno. Ah, sí. No se podría armar el partido. Tendríamos que poner a Filipe Lamca o a Cafú. Cafú, entras a la cancha, hermano, porque pues sí. O que le den libertad condicional. Sí. 90 minutos. Déjale 90 minutos. Sí, déjenlo por el bien del fútbol. Sí. Pero bueno, primos, pues esperemos que les haya gustado. Ustedes voten aquí en los comentarios qué les pareció, qué tan les gustó. Sugierannos ideas para un futuro. Ya vamos a estar de vuelta, obviamente, en unos cuantos días de vacaciones. Y pues seguiremos hablando, pues porque vendrá ya la Champions, sí. Pero ya saben, cuando no hayan temas de conversación, podemos hacer este tipo de episodios y se van a poner muy chingones. Suscríbanse al canal, suscríbanse al exclusivo, donde ya tuvimos una junta intensa, los tres, en donde estamos planeando cosas verguísimas para el exclusivo. Además del Chupi Stream y además de todos los lives que hagamos, se van a poner ahí para el exclusivo para que ustedes los puedan ver. Entonces, ahí se los dejamos, primos, suscríbanse, solamente les cuesta 70 pesitos. ¿Dónde lo encuentran? Aquí donde dice suscribirse, ahí al lado dice unirse, y ahí se pueden unir para suscribirse al exclusivo. Y hacerse miembros. Hacerse miembros, primos padrinos. Primos padrinos. Denle like. Si tienen primas buenas, échanoslas. Y nos vemos, como siempre, en los comentarios. Bye, bye, primos.